Bueno, desgraciadamente, el Estado de Israel tiene ahora un pequeño monigote nuevo, un pequeño peón en sus apoyos, ¿no? Ahí ha ganado la ultraderecha en Argentina, este elemento sinvergüenza. Milei dice, Aníbal Garzón con Milei Argentina se alejará de Brasil, Mercosur y China, BRICS. Y confirma que viajará a Estados Unidos e Israel abrirá una embajada en Jerusalén, este es el nuevo Bolsonaro, Bolsonaro, Trump, etc. Un demagogo, un sinvergüenza, un tipo que, bueno, es el representante del capital y del Fondo Monetario Internacional para Argentina. Sí, sí, ultraliberal. Antes de tomar la presidencia, el 10 de diciembre, Argentina, nuevo peón del eje yanqui-sionista. Y, para acabar, un tuit de una persona, Denis Rogatiu, un compañero periodista ruso que vive en Chile y que visitó nuestro estudio de Cuba Información hace unas semanas. Un saludo, Denis, dice, el viejo mundo se muere y el nuevo está por llegar y en ese claro oscuro surgen los monstruos. ¡Milei! Este es el monstruo. Esto es una gran frase de Antonio Gramsci y él la dice, dice este post precisamente con una fotografía en su tumba en Italia. Bueno, pues aquí, con esto nos vamos a ir despidiendo, dando o enviando mucha fuerza al pueblo argentino y al movimiento de resistencia, porque va a haber un movimiento de resistencia a las privatizaciones, a la política exterior de apoyo a Estados Unidos, sabemos, de agresión a Cuba y Venezuela, porque sabemos que este individuo lo va a hacer, pero se va a enfrentar, se va a enfrentar con un poder popular, tanto en Argentina como en otros países, que realmente hará frente a todas estas pretensiones. Sí, indudablemente que la lucha continúa, es una lucha permanente contra el imperialismo y contra los aliados del imperialismo y los lacayos y los serviles peones del imperialismo. Hay que seguir luchando y con la verdad, sencillamente con la honradez que tiene que estar presente en toda lucha justa contra un mal enorme, contra un monstruo, y es un monstruo que le llegará a su hora, le llegará a su hora sí o sí, porque el mundo no puede sobrevivir, los pueblos no pueden sobrevivir con un imperialismo y con estas políticas criminales, según los intereses del que se cree, por encima de los demás, por encima de los pueblos, los pueblos finalmente dirán que sí a la libertad, la verdadera libertad, la verdadera independencia, y contra las injerencias y contra el robo y las agresiones y la colonización de esos pueblos. Bueno, pues aquí nos despedimos, hasta el próximo programa. Hasta el próximo.